muy bien amigos pues aquí les presento mi bonita estufa de acero inoxidable de 76 centímetros o de 30 pulgadas como ven tiene seis quemadores son cuatro quemadores estándar y dos quemadores jumbo o quemadores grandes me gusta mucho el diseño tiene dos bordes del que estoy señalando este borde tiene como finalidad de detener cualquier derrame ya que si no tuviera ese borde obviamente cualquier derrame se extiende toda la parte superior y hay que limpiar toda la parte superior y este borde detiene esos derrames para que nada más limpio una sola sección esa es la ventaja que tiene me ahorro tiempo en la limpieza también cuenta con un cristal templado altamente resistente esta marca es escoblens es una empresa 100% mexicana tiene más de 60 años en el mercado me gusta mucho porque es una de las pocas marcas que cuida todavía su calidad en sus productos aquí tengo su manual es importante que guarden bien el manual ya que hasta en la última página está la póliza donde viene el sello de la tienda donde ustedes la compraron para poder reclamar cualquier tipo de garantía es importante mencionarles que esta estufa tiene tres años de garantía por defecto de fabricación y en mano de obra entonces vamos a enfocarnos sobre cómo conectarlo es importante que nos aseguremos de que esté conectado también a la electricidad aparte del gas y bueno aquí está mi tanque de gas que compré es nueva a hoy apenas lo compré aunque no se vea pero lo compré hoy y les compré una empresa que se llama regió gas esta empresa se ve que son muy responsables me empezaron el tanque y está muy exacto también no se olviden de comprar este regulador lo van a poder encontrar en cualquier ferretería ya que este regulador es el que va a ir conectado al tanque de gas muy bien lo que vamos a hacer es desempacar vamos a quitarle este empaque que trae el tanque y vamos a colocar el regulador y mis amigos no se les olvide comprar esta cinta adhesiva así es como lo conozco yo esta es de la marca south southland y lo van a poder encontrar en cualquier ferretería también esta va a ir colocado en el regulador para que no haya fugas de gas muy bien mis amigos ya que terminaron de colocar la cinta adhesiva en el regulador posteriormente lo van a conectar directamente al tanque de gas y con sus hermosos y delicados dedos van a girar suavemente hacia el contrario de las manecillas del reloj básicamente hasta que tope hasta que ustedes ya no puedan para que puedan ayudarse con un accesorio y después de que sus hermosos y delicados dedos ya no pudieron más nos podemos apoyar con esta llave inglesa o llave ajustable este lo podemos encontrar o lo podemos comprar en cualquier ferretería también su precio no es muy elevado con esto lo apretamos más para que no haya fugas de gas ok amigos seguimos con las indicaciones este pequeño extensión de cobre va a ir conectado directamente al regulador el regulador es el que está conectado al tanque también he comprado esta manguera con un metraje de 3 entre más lejos esté mi tanque de mi estufa va a ser mucho mejor para mí honestamente no me da tanta confianza esta manguera lo veo muy frágil pero bueno hoy vamos a ver qué tan bueno es ahora tomamos una de las extensiones de cobre que va a ir conectado directamente al regulador de gas recuerden siempre colocarle la cinta adhesiva para que no corramos el riesgo de que haya fuga de gas después de apretarlo con nuestros lindos o con sus lindos y hermosos dedos es importante apoyarse con esta llave inglesa ahora procederemos a utilizar este accesorio que tiene conexión en ambos lados en el primer lado conectaremos el accesorio que conecta al regulador de gas y posteriormente vamos a conectar la manguera que va a ir conectado hacia nuestra estufa recuerden siempre colocarle la cinta adhesiva para evitar una fuga de gas ya para poder finalizar las conexiones a nuestro tanque desenredamos esta manguera y nos aseguramos de que donde va a ir conectado a nuestra manguera que tenga la cinta adhesiva de lo contrario puede haber una fuga de gas muy bien ya llegamos nuestra manguera que conectamos al tanque a la toma de gas de nuestra estufa es un poco complicado si queremos conectar la manguera directamente hacia la toma de gas de la estufa así que en estos momentos también vamos a requerir de una extensión que previamente ya utilizamos para conectar la manguera hacia el tanque de gas lo primero que vamos a hacer en estos momentos es colocarle la cinta adhesiva a la toma de gas de la estufa nos aseguramos de que esté muy bien colocado para posteriormente colocar la extensión de cobre ya que tenemos nuestra extensión de cobre esta la vamos a conectar primero a la toma de gas de la estufa después de colocarlo con sus lindos y hermosos dedos pueden apoyarse con la llave inglesa después de apretarla bastante bien sin dañarla pueden colocar la manguera y listo tenemos conectada nuestra estufa hacia nuestro tanque de gas y ya casi para terminar una de las cosas que hay que revisar bastante bien es si la manguera está bien conectada de la estufa y también verificar que esté bien conectada al tanque de gas para posteriormente abrirle al tanque y verificar que no tengamos fugas pero para eso requerimos de un hombre fuerte o de una mujer maravilla para poder abrirle al tanque porque este hombre no lo pudo abrir así que al parecer fueron por otro superhéroe y vamos a ver si lo puede lograr lo logró y para poder asegurarnos de que no hay ninguna fuga en nuestras conexiones colocamos detergente en cualquier recipiente y de cualquier marca de detergente en este caso estoy improvisando con mi trapo para poder generar espuma después de haber generado espuma ahora vamos a colocar en las conexiones de cobre al parecer todo está bien pero y la verdad es que honestamente yo vuelo mucho a gas no se ve ninguna fuga aquí con este detergente con la espuma que estamos colocando pero se escucha que hay una fuga en la manguera aquí está es decir en la manguera ya está echada a perder ya no sirve ok vengo regresando de haber comprado esta manguera es el mismo metraje de tres metros pero se ve mucho más resistente que la otra la otra la verdad es que cuando lo compré desconfí mucho se ve mucho más frágil pero esta amarilla se ve que va a ser la buena así que pues hay que probarla que creen amigos pues ya lo conecte pero antes de seguir quiero decirles que son las mismas indicaciones que el de la otra manguera así que no se preocupen son las mismas conexiones son los mismos accesorios y las mismas entradas entonces pues no pasa nada son entradas universales y estoy revisando las conexiones de la estufa también estoy revisando las conexiones del tanque está bastante bien y por favor amigos recuerden que cuando ya terminaron de conectar su manguera al tanque su manguera a la estufa es importante revisar que no haya ninguna fuga de gas como lo vamos a hacer lo estamos viendo amigos y preparen detergente con un fregón de trastes hagan espuma o en este caso un trapo pero verifiquen por favor que no haya ninguna fuga para que no ocurra ningún accidente recuerden que esta es una forma casera de conectar el tanque hacia nuestra estufa pero es muy muy efectivo y muy fácil de hacerlo también revisen las entradas y las conexiones que ya realizaron en la estufa y asegúrense de que no haya ninguna fuga excelente amigos ahora vamos a conectar a la luz es importante que esté conectada a la luz para que no utilicemos ningún cerillo o ningún encendedor con la misma electricidad eso es lo que va a encender la estufa o los quemadores llegó la hora de la verdad encendemos nuestros quemadores y listo ya podemos cocinar cualquier tipo de platillo vamos a encender presionando giramos la perilla y posteriormente presionamos el botón de la chispa que genera la chispa y ya se encienden nuestras flamas la verdad es que cobles me gusta mucho tiene flamas muy grandes se cocina muy rápido y entre mayor rapidez cocinemos mayor ahorro de gas vamos a generar solamente hay que ajustar las tapitas para que salgan una flama considerable amigos muchísimas gracias por haberme acompañado si les sirvió el vídeo por favor denle like suscríbanse y compartan hasta la próxima